Más de 100 pilotos en un fin de semana cargado de actividad antes de la última ronda en Calatayud, la semana que viene. ¿Le damos caña un poquito el Nacional vuelve este fin de semana? Lo sabéis, ¿no? ¿Estáis al tanto? ¿Controláis el tema? Ahora volvemos a Belpuch, Belpuch. Vamos a hacer primeramente una cosa, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño... Bueno, vamos a ver, que lo han hecho los amigos de Mekinon Boat. Hay un pequeño resumen, vale, pero creo que va a ser muy largo, ¿no? Es que no lo había visto. Había visto el titular nada más. Resumen de la primera mitad del campeonato de España de... Pues de este año, ¿no? 2024. Pero claro, estoy hablando, haciendo un pequeño... ¿Has visto el directo de Braceras? No. No lo he visto. Por cierto, Víctor, desde Kik, ahí estamos. Hostia, es un resumen de todas las carreras, tío. Se me va a hacer un poquito largo, ¿no? ¿O no? Creo que se me hace un poquito largo. ¿Y lo tiene disponible o los directos se quedan subidos, ¿no? En Instagram, ¿no? Ahora lo miramos. Ahora lo miramos. Si me saltó la notificación de David Braceras, está en directo y tal. Pero es que estaba en el trabajo, tío. Estaba en el trabajo, no podía verlo. Bueno, vamos a ver quién está inscrito, ¿vale? Porque yo creía que esto iba a hacer un resumen así muy a grosso moro, pero claro, hay un resumen de cada carrera. Entonces, voy un poquito al listado de inscritos que estamos para este fin de semana en Belpuch. Belpuch, Jeida será el escenario de la penúltima carrera del campeonato de España para los pilotos MX1, MX2, féminas y la última para los peques de 85. Lo podrás ver en directo. Ready. Yo no sé si podré verlo en directo. Si no lo veo en directo, lo veo después. Indiferido. Más de 100 pilotos en un fin de semana cargado de actividad antes de la última ronda en Calatayud. La semana que viene. Estos son los pilotos inscritos. Vale. MX1. Carlos Sabel. Ok. Neil Arcaron. Neil Arcaron. Vi un vídeo el otro día en Instagram precisamente que se retira. Que se retira. Eh, 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 eh. Lo vi precisamente. Neil Arcaron. Aquí. Ese lo podemos ver ahora. Esperamos. Este vídeo. Este vídeo. Después lo vamos a ver. Esperamos. Neil Arcaron. Lucas Bodega. Eh, Butrón. Campano. Sergio Castro. José Javier Corbalán. Bruno Darias. Fabio Dos Santos. David Gómez. Aro. Aro de aquí. De aquí de Málaga. Bueno, no sé exactamente dónde vive. Pero lo veo muchas veces por mi zona. No sé si vive cerca. Gustavo Jaramillo. David Jiménez. Joel Medrano. David Noya. Roberto Otero. Ángel Perales. Neil Pons. Simeo Batsch. Iker Euterga. Ander Valentín. O sea, al parecer ha dado pistas de su próximo equipo y que no correrán las dos últimas del Nacional. Uh, ahora lo voy a buscar. A ver si se ha quedado subido. MX2. Vale. Guilén Alvisua. Marco Alonso. Octavital. Enzo Badenas. Martín. Por aquí no vemos Triumph, ¿verdad? Digo, a ver si tuviera KTM, Onda, Uparna. Aquí no hay Triumph. Aquí no hay Triumph, chavales. No hay Triumph. 5. Vale. Pues básicamente, básicamente eso. Es que, bueno, los horarios los tenéis aquí. Vale, el domingo. Bueno, si lo usaba para el domingo. El ITMX2 a las 9 menos cuarto. El warm-up. Las carreras. A las 10 y 10. Vale. Y la primera DMQ1 a las 11 y 5. Vale. Bueno, yo creo que ahora sí que estaré por casa. No sé si estaré en algún sitio. Pero vamos. Si no la veo en directo, la veo después, como os digo. El vídeo de Arcaron. Arcaron termina la temporada y va y va. Buenas a todos. Hago este vídeo para anunciaros que al final de esta temporada 2024 me voy a retirar como piloto profesional de motocross. No sabía nunca cuándo llegaría este momento, pero ahora lo he sentido así. Creo que es el momento por diferentes motivos y así lo he decidido. Creo ya más de 20 años que el motocross ha sido el centro de mi vida, donde me he esforzado y luchado al máximo cada día para ser el mejor deportista. Desde pequeño había soñado con poder tener una etapa en mi vida dedicada al motocross. Lo he conseguido. Así que no me arrepiento de nada. Soy muy feliz por todo lo que he conseguido y no me ha quedado nada pendiente, que para mí esto es lo más importante. Me debo cuatro títulos de campeón de España, entre ellos DMX1 y DMX2, pero lo más importante es que el motocross me ha hecho una persona responsable, disciplinada, de superar frustraciones y esto me ha hecho crecer mucho como persona. Quizás podría seguir, pero me encuentro cansado, sin motivación y quiero dedicar mi vida a otras cosas. Quiero dar las gracias a mis padres por... Eso es el tema. Dice, me encuentro ya cansado y tal, pero sin motivación. Cuando no tienes la motivación, en lo que sea, en este caso en el deporte y tal, pero cuando no estás motivado para seguir, es algo que es tan exigente. Si no sacas la motivación es que es mejor decir punto y aparte o punto y seguido más adelante, pero vamos, en este caso punto y aparte. Porque si no... Ha dedicado una gran parte de su vida para mí, para el motocross. Se lo agradezco muchísimo a Jordina por haber acompañado una parte de su vida para mí y sobre todo también a los equipos, sponsors personales, entrenadores, a mis seguidores, por haber estado siempre a mi lado, por haberme dado la oportunidad de poder vivir este sueño. Y tengo una lista interminable para dar agradecimientos de personas que no podría terminar, así que muchas gracias a todos los que habéis aportado un granito de arena en mi carrera deportiva. Y por último, decir que voy a seguir estando atado al mundo del motocross con mi escuela en la que llevo ya muchos años, además de otros proyectos que tengo en mi mente, nuevos retos. Así que, ¿voy a echar de menos el motocross? Sí, seguramente. Pero estoy preparado para esta nueva etapa de mi vida y nos vemos por los circuitos. Esto es lo importante. Mira, aquí está David Bracera. A ver, me voy a meter en el perfil, Víctor, a ver si se hubiera quedado. No, no se queda, tío. Los directos de Instagram no se quedan, ¿verdad? Esta foto la vi, la vi. Digo, tío, yo estuve aquí el año pasado, Tenerife, en esta carretera. Esto parece que estás en Marte, tío. Por esto. Parece que estás en Marte, tío. Yo estuve ahí el año pasado. Tenerife es muy bonita. Muy bonita. A ver la historia, a ver. Pues, tío, Instagram Live, mira. Voy a responder a todas las preguntas en directo. Claro, es que eso... Es que se me... Le voy a poner... En directo... Tengo un buen rollo con él, ¿eh? En directo podrías responder unas cuantas en Twitch para los que no hemos podido estar en tu live. ¡Hala! Tirada de caña. Yo tengo aquí la camisa de David, ¿eh? Aquí. Bueno, y la placa con el número uno. Ahí estaría, ahí estaría. Pues, eso sería más o menos lo que ha dado de sí... Bueno, lo que va a dar de sí en principio este fin de semana. Lo comentaremos. Lo veremos en directo, bueno, o poco después. Y poco más, chavales, con este tema. Poco más. Poco más. Dos carreras. Este fin de semana y el que viene. Se cierra el campeonato. Y adiós, muy buenas. Como aquel que dice. Vete en Instagram abierto, por si me contesta. De hecho, tengo yo un mensaje, pero no creo que sea de él, ¿no? Unos momentos después. Hostia, me acaba de contestar David. Me acaba de contestar David. Espérate, vamos a leerlo y se equivoco. Esto es un segundito. Y me dice, ¿por qué no? Encantado. Pues le voy a mandar un audio, espérate. David, buenas noches. Oye, estoy en directo ahora mismo, ¿vale? Este audio te está escuchando todo el mundo. Que cuando quieras, tío. Cuando quieras ponemos fecha. No sé si estás ahora tranquilo. Te he visto que has estado de vacaciones por Tenerife. Te imagino que todavía no has empezado a trabajar, digamos. O sea, que si quieres, antes de que estés ocupado o lo que sea, le damos un poco de caña. Cuando tú me digas, tú me dices día y hora y le damos caña.